Oye, Chaco, cuando tu desempeño individual dentro de la cancha es como el de Santi, por supuesto que se necesita un representante, a mí me parece que son necesarios, y soportado con la asesoría y el apoyo tuyo, claro que va de la mano. Seguramente ha habido muchas llamadas, muchos equipos, ¿en dónde, en dónde, de acuerdo a tu experiencia, a la calidad de tu hijo, en dónde lo verías jugando, Chaco? Mira, yo lo primero que hice, yo llegué hace cuatro días, Beto, acá a Holanda, y lo primero que quería hacer es reunirme con la gente Feyenoord, él tiene contrato vigente con Feyenoord y él está muy contento acá, ¿cuáles son los planes a futuro? Bueno, si el equipo sale campeón el próximo fin de semana, ¿podrá jugar Champions League también? ¿Cómo se va a mover el mercado con respecto, no solamente a Santi, sino al plantel, el técnico? Hay un montón de condicionantes también que influyen, pero bueno, estamos todos orientados a que Santi pueda seguir en Feyenoord, la verdad que él tiene muchas ganas, el club también tiene la intención de que él continúe, pero bueno, también el mercado es largo, lo que dice Santiago en esta temporada llamó la atención de mucha gente, y uno nunca sabe, hoy lo que nosotros tenemos es el respeto y el cariño que tenemos con el club, y el club lo que lo está guiando, lo que lo está representando en todos los sentidos, y bueno, veremos, veremos, pero hoy lo que más factible o lo que tenemos hoy es que Feyenoord quiere que continúe acá. Ahora, con todo ese respeto y reconocimiento a lo que ha hecho Feyenoord por ustedes, y por supuesto para Santi, estamos conscientes que es una liga, dicho de igual, con respeto, mediana, ¿no? Y siempre la carrera del futbolista es aspiracional. Yo, por ejemplo, te diría, a mí me gustaría verlo en fútbol de España, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Beto, tenemos conocimiento también, pero tampoco nosotros andamos buscando dar pasos agigantados. La realidad es que también entendemos que tiene 22 años, y lo que entiendo un poco de la industria, y lo que entiendo un poco del fútbol es que hay procesos por respetar y hay procesos por cumplir. No lo veo descabellado, porque Santiago también tiene condiciones que hacen de que se pueda adaptar bien a donde pueda ir, porque, bueno, tiene esas ganas de querer triunfar, esas ganas de querer dar vuelta a todo lo que se habla. Creo que él tiene una pequeña ventaja sobre... No, sobre nadie. Tiene una ventaja muy importante que es el hecho de que mentalmente es muy fuerte. Cuando él me dice, pa, mira, cuando nosotros analizamos la propuesta de Feyenoord en su momento, le decía, bueno, pero está el Mundial, no sé si voy a tener continuidad. Le digo, bueno, mira que está difícil. Siempre hay un periodo de adaptación de todos los jugadores que van de México a Europa. Me dice, pa, vamos, yo voy a jugar. Y hoy, ya pasando ocho o nueve meses, la verdad que él se propuso eso, lo que está logrando hoy. Y, bueno, para adelante, hijo. Y eso a mí me encanta. Me fascina porque él toma esos riesgos y va para adelante.